Esta canción, que siga la fiesta pa' reventarla Manos arriba, pa' que esto siga Si quieres dale, adrenalina Deja que siga, música arriba Porque en la noche se hizo pa' gozarla Le da hasta el suelo Mueve tu cuerpo con movimiento Métele caliente pero dale hasta el suelo Mueve tu cuerpo con movimiento Métele caliente pero dale hasta el suelo Dale, dale, 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 dale hasta el suelo